hola amigos bienvenidos a esta nueva edición de series por el órgano el capítulo número 56 de la segunda temporada vamos a estar hablando de la serie los alquileres vacacionales más increíbles del mundo esta serie de dos temporadas de dos temporadas de ocho capítulos cada una en las cuales hay tres posters o tres presentadores en realidad 33 jóvenes que van recorriendo distintos lugares del mundo buscando alguna temática de estos alquileres esto hoy en hoy que está de moda en los alquileres de casas y esas cosas van recorriendo distintos cada uno de los capítulos tiene un género determinado como lugares insólitos lugares cerca del mar lugares en la montaña lugares fantásticos y todas esas cosas y van agrupados siempre eligen en cada uno de los capítulos eligen tres tres determinados tipos de casa está megan megan es una de las chicas que elige generalmente elige lugares es la encargada de elegir los lugares que son baratos pero buenos está louis que es un ex real estate o vendedor de casas que siempre elige los lugares más lujosos que están dentro de la temática y después yo franco que es una brasilera que se encarga de encontrar los lugares exóticos pero también muy muy lindos siempre dentro de la temática que hablamos si está cerca del mar eligen cada uno de esos lugares un lugar barato un lugar extremo de lujoso y otro lugar que es exótico pero dentro de del género que eso por eso recorren todo el mundo con una simpatía muestran las distintas cosas que se pueden hacer siempre hay alguna actividad para hacer en el lugar y recorriendo recorriendo distintos lugares del mundo para mostrarnos eso con con simpatía a los que nos gusta viajar es muy importante muy lindo poder conocer las distintas lugares como para recorrer y eso es muy divertido poder hacerlo los protagonistas como ya dije son megan batun luis ortiz y joe franco quien son quien son los encargados de demostrarnos estos lugares de utilizarlos quedarse una noche por lo menos y recorrer y mostrarnos lo lindo que tienen estos estos lugares y aparte de los precios nos cuentan los precios nos cuenta dónde están la ubicación pueden verlos pueden verlos y acompañarlos en cada uno de estos momentos a todas estas personas yo les agradezco que vean que se hayan quedado viendo este vídeo y los invito a ver los próximos los próximos y los anteriores tanto en el instagram el órgano de web como en la página de youtube el órgano de web hay Walter Fauda o en facebook Walter Fauda muchas gracias y hasta pronto